¡Basta! ¡Y soy harta de mi vida! ¡Ay, no! Bueno, estoy aquí en el bosque. No prefiero esconderme aquí, donde no hay nadie. Porque los malos me están me cazando. ¡Oh, no! ¡Oh, necesito la ayuda de súper ardilla! ¡Oh, no! ¡Ah, necesito encontrar! ¡Ah! ¡A esa! ¡Esa ardilla! ¿Cómo se llama? ¡Bueno, a ella! ¡Se perdió en el bosque por aquí! ¡Mira una bellota en el árbol! ¡Vamos! ¡Al rato la busco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya encontraste a la ardilla que estamos buscando! ¿Ya la encontré? ¿Qué? ¿Dónde está? Eh... Es por ahí, en un árbol. ¡La perdiste en el bosque! ¡Sí! Es que me perdí, pero ahí la vi. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? ¿Por qué no cuando lo viste me hablaste por un celular? ¡Ay! ¡Ay! Es que se me acabó el saldo. Y lo que... Lo que pasa por emergencias? Como para cuando viene... Para cuando viene un malo. O... O una víctima. Tú eres un malo. Tú eres un malo. Una víctima. No. Es que yo lo uso para cuando veo una víctima para llamarte a ti. Ese es para que use mi saldo de emergencia. ¿Qué? Me estáis mal. ¡Ay! ¡Barlagas! ¿Por tuyo? ¡Cacahuate! ¡Ay! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Ayúdame a agarrar del árbol que no puedo! ¡Está bien! ¡¿Me tiraste?! Ese es el chiste, ¿no? ¡Sigo perdida! ¡Y nadie me encuentra! ¡Ya me dio río! Lo bueno es que tengo mi idiota. ¿Te puedo pedir un favor? ¡Deja de jugar con la lámpara! Bueno. Oye, mira. ¿No ves algo allá en el árbol? ¿Qué? Pues no sé. Mira. ¿Sí? Parece un ardillo con un calcetín en la cara. ¿En qué ardillo conocemos que tiene un calcetín en la cara? No sé. ¿En qué ardillo te da unas palitas siempre? No sé. ¿Te puedo pegar una cara? ¡Ay! ¡Adiviné! ¡Eres tú! ¡No! ¡Es súper ardilla! ¡Me da miedo! ¿Qué hacemos? No sé. ¿Tú la viste? Bueno. Está bien. Vamos a decirle hola. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Sí. Algo. ¿Por? A mí también. ¿Y luego? Bueno. No sé. Está pesando un árbol. Oye, es conejo. ¿Qué? Joder. Ya me acordé. ¿Qué estamos haciendo aquí? Joder. Estamos buscando una ardilla que vamos a hacer víctima. ¿Qué estás diciendo? No. No. Tú no te has visto mal. Capaz de ser una ardilla de víctima, tenés que golpearlos. No lo vendo. Ok, prepárense para ser golpeados. Estuve golpeado Mira, un ojo Me duele mi ojo Deja de molestarlo ¿A poco crees que eres super ardilla? ¿Eso es mi calcetín? ¡Anoel! ¿Y tú qué eres? ¡Berrinchudo! ¡Yo te voy a secuestrar! Se fue muy lejos ¡Naco! ¡Naco! ¡Aaah! ¡Out! ¿Y super ardilla dónde está? ¡Super ardilla! ¡Super ardilla! ¡Por favor, adiós! ¡Super ardilla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Javier! ¡Ponga mi calcetín! ¡Apúrate! ¿Cuánto tiempo tienes que tener en poner tu calcetín? ¡Es una simple cosa como peluca! ¡No, Javier! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Pues que me estamos detajando! ¿Quién es? ¡Ellos! ¿Nada más? ¡Sí! ¿Qué tiene? ¡Está bien! ¡Me tengo que llevar a esta tifa! ¡Eso es para salvarme, creo! ¡De nada! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pártelo cada vez! ¡Vamos a ver! ¡Búeno! ¡Vamos a ver! Gracias.